Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida, código postal 34744 enseñándote esta casa que está aquí, de seis dormitorios, con piscina, está bien linda es algo que me gusta de aquí, que está en este pequeñito redondel, quiere decir que hay poco tráfico aquí, ok, está bien lindo, vamos a verla por dentro andamos en el yomo, vaya esta casita está bien linda vamos a verla por dentro aquí tienes la primera salita acá tienes el comedor arriba hay cinco dormitorios, hay un dormitorio abajo aquí está el family, eso de nuevo comedor sala o la antesala, como decimos en Puerto Rico aquí tienes el family aquí tienes la cocina y veo otro pequeño comedor en la cocina veo nevera freezer, veo microondas, veo estufas, veo horno y acá veo lavadora de plato pienso que la están usando como casa vacacional porque veo de todo ¿sabes? sí, ahí, a ver sí, esta casita pienso, hay que confirmar que la están usando como casa vacacional si es verdad, esta casa produciría mucho dinero para el que la compre y lo alquile por Airbnb porque está totalmente equipada está, ya me haces esa de aquí, está bien linda, vamos a seguir viéndola, vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida dormitorio número uno es este que está por aquí ahí tienes el master closet y acá tienes el dormitorio número uno fíjate, pusieron una queen pero ahí cabe una cama king y sobre espacio seguimos por acá, está el baño hay una puertita aquí no te me vayan, como puedes ver tiene una puertita tiene doble lavamanos tiene ducha y tiene el trono vaya tiene también esa puertita que sale a la piscina pero no vamos a salir por ahí seguimos por aquí truco truco ajá y vamos a ver la piscina sí, mira que chulería aquí tienes la piscina con el chisme imagínate tu familia ahí sentado jugando domino jugando cartas, chismeando los chamaquitos brincando en la piscina y esto está nítido aquí me encanta basado en la evidencia visual tu propiedad llega hasta esa huelga que está ahí y ves que tu vecino aquí la mayoría de la gente tiene muchas de estas casas en este vecindario son casas vacacionales aquí lo que falta es un barbecue lo pondría ahí mismito está nítido bueno vamos a ver los dormitorios arriba vamos para allá este es el ejercicio que yo hago todos los días hoy tengo siete casas a ver si las puedo ver todas aquí tienes lavadora y secadora no me dejo entrar porque hay que entrar con una clave así que no me dejo entrar ahí pero ahí está el garaje ahora vamos a subir para arriba ajá ya rayos seguimos bueno subimos la escalera y aquí nos encontramos con el máster tremenda cama king televisor tienes el cosito este para que te sientes tienes tremendo closet y la mejor parte el baño el baño tiene ducha y bañera y doble lavamanos y claro el trono vaya seguimos por aquí y vamos a los otros este sería el dormitorio número 2 este es el dormitorio número 3 que veo que ahora tiene la colcha la princesa tiene un televisor y tiene un baño este baño lo comparten este dormitorio y ese dormitorio que está aquí tiene doble lavamanos aquí tienes la ducha ok aquí tienes el otro trono ajá miren aquí tienes el dormitorio número 4 perdí la cuenta este es el número 4 ok seguimos por acá dormitorio número 5 tiene doble cama tiene su gavetero esta casa se presta para alquilarla a los turistas puedes vivir la casa puedes alquilarla a largo plazo o a corto plazo una casa de 6 dormitorios amueblada se alquila por mucho más de 3 mil dólares al mes algo que me gustó algo que me gustó de este dormitorio que tiene la vista al balconcito mira que chulería ajá mira flores esas flores que están ahí se las dedico a mi linda claro que sí para ti mamita seguimos por acá ajá bueno o sea aquí están todos los dormitorios eh aquí hay un baño también no te me vayas tienes la mamá dentro y la ducha y bañera bueno que tú crees está linda la casa verdad que sí ajá bueno vamos a bajar para abajo a ver el precio bueno pudimos bajar desde arriba estamos dándole el último pase mi sin a la casa aquí tienes el family aquí tienes la cocina y acá tienes el pequeño comedor y obviamente la mejor parte acá tienes la piscina ok bueno el precio vamos a verlo libreta amarilla que todo lo dice todo lo sabe todo lo revela enséñame el precio Shazam ajá y aquí viene 2929 siesta view drive Kissimmee Florida 34744 del 2007 6 dormitorios 4 baños 3442 pies cuadrados o 320 metros cuadrados el HOA 160 al mes si tiene control de acceso este tiene .28 acres de terreno el listing agent es Andy Neal de Maxim Realty Orlando y Andy está representando al que vende la casa están pidiendo en mi opinión está a buen precio 640 mil dólares la puedes comprar en cash financiamiento financiamiento convencional o financiamiento por veteranos si tú quieres que yo te traiga a ver casas quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 300 6318 mi correo electrónico paraíso en Orlando arroba yahoo punto com mira esta casa más de 3000 dólares al mes si la alquilaras sin los muebles con los muebles puede que aguante 4000 si la alquilas por Airbnb pienso que puede ganar hasta un poquito más de nuevo hay riesgos como en todo hay gente que le gusta algo estable todos los meses la misma cantidad y hay gente que prefieren Airbnb que hay más altas y bajas si tú quieres comprar esta casa llámame 407 300 6318 o visita escríbeme a mi correo electrónico bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Kissimmee Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga gracias